Tener como vecino a una estrella pop puede ser glamoroso, pero también problemático. Aunque uno mismo sea una gloria del rock parece que Robbie Williams le está haciendo la vida imposible a Jimmy Page. Según consigna la BBC, los dos músicos viven en casonas contiguas, en el lujoso barrio de Huland Park, en el distrito de Kensington y Chelsea, en el oeste de Londres. Durante cinco años mantuvieron una disputa legal en torno a unas reformas que Williams pretende hacer en su casa, que incluyen la construcción de una pileta en el sótano. Page, se opuso, alegando que esa obra podría afectar la estructura de su mansión gótica de 1875. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En diciembre, el ayuntamiento del distrito falló a favor del ex Take Dat que, no conforme con haber ganado el pleito, se está tomando revancha del ex Led Zeppelin. ¿Qué hace? Según una carta de queja presentada al mismo ayuntamiento local, que está firmada por un tal, Johnny, Williams escucha música de Black Sabbath, Pink Floyd y Deep Purple a todo volumen, porque sabe que esto molesta a Page. Un vocero de Williams dijo que la queja es, un completo invento, un sinsentido total. Pero la carta acusa al ex amante de Amalia Granata de otros comportamientos inapropiados como pasearse delante de Page, con una peluca de pelo largo y un almohadón en el vientre bajo la camisa, para burlarse de la panza cervecera de Robert Plant, amigo y ex compañero de Page. ¿Qué es el Led Zeppelin? El «Fuck you» de Robbie Williams ante las cámaras durante la ceremonia oficial de inauguración del Mundial de Rusia. Era para Jimmy Page. La carta indica que esto es «embarazoso», dado que, el señor Plant es recordado por cantar en el escenario con su camisa abierta, y obviamente en su condición actual no lo puede hacer porque sería muy vergonzoso. Robert Plant y Jimmy Page en la Casa Blanca en 2012, durante un recital tributo en su honor, el cantante de Led Zeppelin es blanco de las burlas de Robbie Williams. Page, ex guitarrista de Led Zeppelin, lleva 47 de sus 75 años viviendo en la denominada Tower House, una construcción protegida por su valor histórico. Está opulentamente decorada, con una temática diferente para cada habitación. Page la compró en 1972 derrotando en la puja, según versiones, nada menos que a David Bowie. Su pad se terminó cuando al lado se mudó Williams. ¡Gracias por ver el video!